¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy tranquila, ¡seITo es saludo! Véngase a los dos, papá A ver si me acuerdo, yo también ¡Un aplauso, macharrito! Se ha clavado en el alma La agua como una calcomanía Y como te lo dijeron Y como te lo dijeron Y como te lo dijeron, y como te lo dijeron La migra a mí me ha dado, y ni en dos veces digamos Pero jamás me tomó, a mí me hizo los mandanos Los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos Solo, sin tu carencia, voy caminando, voy caminando Y no sé qué hacer, y el cielo me contesta Si acaso del tiempo, si acaso me extraña Busca el amigo al que me hace bien No sé si pueda llegar a olvidarte, pero deseo que seas feliz Ay, amor, a una vida de una vez No temas, no hay delito Si no has dejado de querer Mi dolor, no lo puedes evitar Dale mal a sufrirte a tiempo Aunque me duela la verdad Ay, amor, a una vida de una vez Y si te encuentro, y si te encuentro Créeme otra vez Ya, migra Olvidar a lo pasado, ya no me acuerdo Como él lo hizo Ya, migra El cielo de la noche de Cálico El cielo es No siento en el alma, soy de un pueblo de Cálico Y el pozo vino de Allende, donde tu sueño me nació Y cuando me encuentro lejos, por Dios que nunca te olvido Sus mujeres son hermosos, muy nobles, soy un timón Sus hombres son muy humildes, saben darte el corazón Pero no les gusta creer, no les mando como pezón ¿Cómo olvidan sus fiestas de dos hasta el 10 de mayo? Es que no quieren estar enamorados No te saltares de unir en mí No se imaginaste bancas de tu caballo Fuimos cruzando montañas ¡Tú, no hay nada más! ¡Tú, no hay nada más! ¡En bancas de tu caballo! ¡No hay nada más! En bancas de tu caballo ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! Y un saludo para todos los zapas presentes Y donde se encuentren también Y una bella también el sol Para no ser más cariño, querer mi vida y mi adoración Yo soy así, tan chero de corazón Y me voy a tomar de aquí la bondad Y para fumar algún sol Yo te estoy quitando Y entrégame el corazón Que quiero vivir contigo y seguir soñando una habitación Y me voy a tomar de aquí la bondad Y me voy a tomar de aquí la bondad Y me voy a tomar de aquí Ánimo, sí señor Que se escuche Hasta Capilla de Valadompe Échale volumen Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo Cuando lo escucharás Que falta tú me harás Contigo se va el mundo entero Y tú te lo harás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Eso es Pedro Pedro, 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 Pedro Sanita, aquí estamos contigo, mijo Sí Ah, sí, conmigo Entonces vine Vine presente, estoy conmigo también ¿Veniste? Ánimo Sí, veniste, mire Pedro se vino Claro, y presente Vamos a mostrar Ahí estamos Ahí estamos Río Un día de mi cumpleaños ¡Ay, qué día tan feliz! ¿Dónde estaba mi caballo? Por el que tanto he llorado Con malo ojo y la fe Papá me lo había regalado